Estamos ocultos para el misterio de Dios, antes de la creación del mundo, lo hizo, lo planeó, todo lo planeó. Y está en la presencia de Dios. Ya está con un señor en este momento, con el señor. Contigo está Jesucristo, eh. Está abrazando, ¿no? Ahí está Jesucristo, ¿no? Ahí está el señor. Lo puede sustentar en el tránsito de juego, aquí es la verdad. Está el señor contigo ahí, ¿no? Está abrazándonos. Te amo mucho, te amo mucho, ¿eh? Está el señor ahí, como allá. Ahora ya nos va a contar que está bien. Cuéntanos cuenta qué pasó. Está viendo por el señor ahí. Está viendo por el señor ahí. El santo, santo, santo. Un amor tremendo que dio su vida por nosotros, ¿no? Para que entusiasmos de él, lo doremos a él. Nuestra voluntad es por un lado, se haga la voluntad de él en todo. Y sí. Trompatamos. Ok. Y sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.